Hola, buenos días. Un episodio más de Café de Ideas. El día de hoy tengo una persona muy especial a quien he tenido la oportunidad de conocer en el último año y con quien me he hecho un muy buen amigo. Se ha convertido en mi maestro, se ha convertido en mi terapeuta y a quien he tenido la oportunidad de conocer y que tiene una historia de vida increíble. Estoy enviándole ya la invitación. Se llama Enrique Palacio. La integración es este proceso en la vida. Nosotros estamos todo el tiempo integrando y cuando lo hacemos consciente, pues empezamos a tener un crecimiento. Aquí está Enrique Palacio. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Café de Ideas. Javi, igualmente súper contento de estar contigo en tus proyectos. La verdad es que Enrique ha sido una inspiración para mí en muchísimos sentidos. Voy a platicarles un poco de él, lo poquito que sé de él. Y bueno, también me gustaría que te presentaras tú, Enrique, que creo que como un buen ocho es como mejor lo puedes hacer. Pero bueno, les voy a hablar yo de Enrique Palacios. Enrique viene de una historia de vida extraordinaria. Es un amante del tenis, amante de los coches deportivos, de los relojes y amante de su hija. Una niña que ya es una mujer, que canta de forma impresionante, tiene una voz angelical y es los ojos de Enrique por todos lados. Enrique durante mucho tiempo fue una persona que sigue siendo muy exitosa. Llegó a ser socio de Rodrigo Herrera. Además, logró convertirse en uno de los mejores vendedores de relojes de lujo en el país. Y siempre ha sido una persona que acaricia siempre todo este éxito que conocemos en temas de cuestiones como de lujo. Y desafortunadamente o afortunadamente en algún momento de su vida cayó en la adicción y se convirtió en alcohólico. Y tuvo que pasar por todo un infierno, bajar los nueve desinfiernos para volverse a encontrar y volver a estar hoy, como les decía yo en la mañana, al principio de esto, como lo que es un gran ser humano, un gran amigo, pero sobre todo un gran maestro. En cuanto a temas de negocio, en temas de ventas, es extraordinario vendedor, es buenísimo para todo tema de consejos en cuestión de negocios. Y hoy en día se dedica a todo el tema inmobiliario, vende algunos terrenos en Vallebravo y en algunos otros lugares. Además es terapeuta, es terapeuta y es en donde hoy se está enfocando porque la vida lo está llevando a justamente eso, ayudar a más personas a integrarse y a conocerse. Y todo lo ha hecho a través de dos cuestiones. Se especializó en psicología transpersonal con Paola Ambrosi y además en el Enneagrama, que hoy nos platicará de ello. Enrique, no sé si fue una buena presentación, pero espero haberla hecho y la hice desde el corazón. Muchas gracias, muchas gracias, Javi. Fui un amante de los relojes. Ya no lo soy. Fue una etapa de mi vida en donde en este vacío que yo sentía, igual ahorita lo comento, necesité primero validarme teniendo dinero, como bien lo dices. Y en otro proceso terminaron, terminé de amarlos. Lo mismo los coches. En algún momento, siendo este eneatipo 8 que la adrenalina me pone, todo lo que sea correr, jugar, todo lo que sea pasional, al eneatipo número 8 le hace sentir vivo. Lo mismo las drogas desde un lugar aflictivo o negativo. Pero esas son cosas que amé en el pasado. El día de hoy, como dices, lo que más amo, si me está viendo, le mando un beso, lo que más amo es a mi hija y es la referencia más grande que tengo de amor. Como sé que probablemente tú también y mucha gente que hoy conozco, que les mando mi admiración a todos estos nuevos papás que ha cambiado el chip y que están completamente comprometidos en, yo creo que la misión más importante y más bonita de esta vida, que es la trascendencia del linaje, que son nuestros hijos. Y entonces, hoy lo que más amo, lo estaba pensando, hoy lo que más amo es este autodescubrimiento para poder encender mi espíritu lo más que se pueda. Y lo que más amo es, a través de todo esto que viví, poder encender un poquito el espíritu de otras personas, para que así juntos vayamos, vamos iluminando un poquito este mundo que hoy parece un poco caótico y desastroso. Y pues sí, vengo de este lugar de inframundo que fue mi adicción, que es fuera de lo común. Yo debería estar muerto. Tuve sobredosis, vivía en la calle, literalmente fui un vagabundo, un vagabundo que mendigaba una dosis, que tenía que despertarse con medio litro de alcohol más o menos para poder sobrevivir, porque no sé si sabías, pero el alcohol a estos grados crónicos sí te mata si no lo vuelves a consumir. Fíjate qué fuerte, que la misma droga que en un momento te hace escapar del dolor que tenías desde la infancia, desde este N-tipo 8 que no quería sentir miedo, algo me pasó de los 0 a los 3 años, sentí mucho miedo, no quise nunca más volver a sentir vulnerabilidad. Y cuando sentía vulnerabilidad o miedo, bebía. Ese es el escape que tienen todos los seres humanos. No hay más que estos escapes. O vas profundo a ver qué pasó, o está el dinero, el sexo, las sensaciones, viajes, ta, 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 ta. Y ya lo más fuerte, adicciones, que pueden ser desde pequeñas hasta morir, ¿no? Morir y regresar de la muerte. O como bien me lo has dicho tú, tener una agenda llena. Exacto. También puede ser una parte de una forma de escape, ¿no? Y otra cosa, y dentro de este camino encuentro diferentes maestros y diferentes herramientas para poderme resolver a mí. Porque yo era un caso que no se podía resolver ni siquiera dentro de AA cuando yo ya quería rehabilitarme. Tuve que usar un montón de herramientas que hoy sé que la vida me las ofreció para poder sobrevivir y regalárselas hoy. A otros seres humanos y así cumplir con el valor más grande que creo yo que existe en la vida, que es el poder de servir, el dar servicio. Porque te saca de tu egocentrismo por un ratito y puedes estar en presencia de otra persona para ir a ver su sombra. Y en este lugar me enamoro de, primero fue el heptagrama con el maestro Ruiz Soto, pero habían solamente siete arquetipos. Y después me enamoro, pero me enamoro de verdad, del heptagrama que hay nueve arquetipos. Este, cada uno con ciertas características. Y lo más importante de todas estas nueve personalidades es que tienen defectos, una herida de nacimiento y un pecado o un defecto de carácter subyacente. Entonces, es muy rápido. Yo que soy ocho, que me gusta que la gente salga rápido de sus procesos. A mí también me gusta salir rápido de mis procesos. Me gusta quedarme embarrado en un lugar. De verdad, me aflige mucho. Hoy mis problemas, de verdad, no duran más de un día porque me duele demasiado. No me gusta estar en un lugar aflictivo demasiado tiempo. Entonces, me enseñaron a pedir ayuda y después me enseñaron también a confiar en las herramientas que yo tenía. Y si no son suficientes, pues buscar más y seguirme moviendo. Entonces, pues, ahí andamos, mi querido. Qué bonita introducción. Te agradezco muchísimo que hayas hecho esta introducción. Y siempre me gusta empezar las entrevistas con alguna pregunta que no tenga que ver con lo que voy a hacer. Sobre todo para conocer otra parte humana de Enrique. Enrique, ¿qué significa el tenis para ti? ¿Qué significa el tenis? Significa el lugar en donde escapaba de la vida que me molestaba. Significa alegría. Significa estar en el presente. Significa gozo. Significa mi niñez. Mi niñez en el lugar luminoso. Lo amo. Soy un amante también. Hoy ya no de jugar porque ya estoy grande. Y pues, siendo un ocho que al ratito es que ya te cuento. Los ochos son unos pinches atascados para todo. No hay poquito. Yo creo que tengo algo de ocho yo. Tienes mucho de tres que se parece, ¿no? Que es este... Pero somos unos atascados. Entonces no puedo jugar poquito. Entonces si juego, ya hoy a mis 50 años, pues quiero jugar como cuando jugaba a los 20. He pedido una inyección para el dolor para seguir jugando. Me he lastimado el pie y seguí jugando. No tuve facites. Entonces ya no puedo jugar como jugaba, que de verdad era... Fue algo nuevamente muy triste porque fue el primer lugar que amaba en donde me sacaron mis papás por mis excelentes calificaciones. O sea, rebeldísimo. Esa es otra característica del tipo 8, el protector. Desde chiquito yo tenía este pensamiento crítico. Estaba en una escuela religiosa y decía, yo a estos güeyes no les creo nada, ¿no? Siempre, siempre tuve este pensamiento muy rebelde de hasta de asustarme, ¿no? O sea, hubo un momento que estaba, me castigaban, me regañaban. Y un día, por ejemplo, me encuentro en la escuela religiosa y viene un pensamiento de este pinche Dios. Y yo mismo espantarme de mis pensamientos, ¿no? Pero es que me estaba, me estaba confrontando la vida en un lugar que era completamente dogmático, religioso y que no tiene nada que ver con lo que hoy creo que es un poder superior o la naturaleza o lo divino o lo que nos trajo o todo esto así. ¡Guau! Y ya para terminar la pregunta, porque lo tengo que hacer, ¿Feder Bernadal o Jokovic? ¡Feder! ¡Feder por kilómetros! ¡Feder por kilómetros! Oye, pero sin dejar la admiración a los otros dos, ¿no? Que para mí son espectaculares e impresionantes. Ahora sí, vamos a... Son tres fenómenos. Quiero preguntarte, este, el momento más oscuro de tu vida, por lo que he platicado contigo en el podcast que tenemos Juan Pablo y yo en Náufragos, fue en este anexo en el que estuviste a punto de morir. Los estudios dicen que gran parte de lo que nos ha pasado a veces en la vida, cuando tenemos la oportunidad de volver a decidir nosotros desde una conciencia superior que queremos quedarnos aquí, tiene que ver mucho porque hemos llegado a un lugar o a un punto en el que literal hemos muerto. ¿Este lugar cómo fue, mi querido Enrique? Este lugar, por eso te digo que mi adicción fue como fuera de lo ordinario, fue demasiado fuerte. Hubo siete internamientos. Yo tuve siete internamientos y saliendo del séptimo tenía la seguridad de que no iba a poder dejar de consumir. Así de triste y de desolado era mi lugar de adicción y en el penúltimo lugar en donde yo voy a estar rehabilitándome sin querer y por desconocimiento que suele suceder por desesperación infinita ya de la familia, me secuestran en un anexo en donde me golpean, me lastiman física y psicológicamente. Vi morir a alguien enfrente de mí, me propusieron, me propuso alguien que dormíamos en el suelo, que matáramos a alguna persona para salirnos de ahí. Este, llegué con una cruda más o menos de un mes de consumo de varias drogas, ya que me moría. Todos estábamos sentados en una banca. Bueno, habíamos, no sé, 200 personas en una casa y habían bancas de 10 personas sin respaldo, imagínate sin respaldo, de 6 de la mañana a 10 de la noche en una banca, con custodios enojados, muy resentidos, que si te daba sueño o tenías ganas de devolver el estómago o algo, te pegaban fuertísimo. Y cualquier cosa que se saliera del lugar, porque era, es un lugar que hoy lo veo y son delincuentes adictos. O sea, gente que, el único lugar que podían, que era en tribuna manifestarse, lloraban y decían, regrésenme a la cárcel, porque este lugar sí está espantoso. Un lugar como, lo puedo comparar como un campo de concentración, en donde lo único, lo único, la única esperanza que había en el día era, de verdad, ojalá me muera. O sea, esa era una gran esperanza. O sea, esa era tu salida, esa era tu escape, morir. Sí, pensé varias veces, porque las pocas veces que pasabas al frente, en la tribuna, como en un grupo de doble A parecido, había un cenicero. Y pensé varias veces, subir rápido, cortar el cenicero y cortarme el cuello. Del dolor del sufrimiento entre la cruda, ¿no? Las heridas, todas las heridas juntas, el dolor físico que tiene un adicto cuando ya es tan crónico. Sientes que se te van a romper los huesos, que la cabeza se te va a salir y además, con la presión de que te quieren lastimar. Y, este, entonces, pues sí, era mi momento, mi momento más inframundiano, podemos decirle así, ¿no? ¿Cuántos años tenías, Enrique? Este, yo creo que tenía como 22 años, más o menos. Me tocó, me tocó joven y más o menos las estadísticas de un adicto que está en un lugar como estos, este, dicho por mi, por mi maestra que conoces, Paola, mi maestra adorada, este, es prácticamente imposible. Solo hay dos caminos para ellos después. Está el, el, este, el suicidio, el otro suicidio que es seguir consumiendo, que es otra especie de suicidio, o quedar con una discapacidad mental, o sea, no volver a ser nunca funcional, que, por ejemplo, gente que había estado ahí, regresaba ahí, que es algo que no debería pasar jamás, no deberían de existir, para empezar, pero existen, y solo existen en México. Gente que volvía, que había estado ahí, que regresaba y consumía y los volvían a agarrar. Este, había un lugar que le llamaban el, el, el psiquiátrico, dentro de este anexo había un cuarto, una recámara, y pues todo lleno de sangre y todo, porque se atacaban, y era gente que ya llegaba, ya llegaba mal de sus facultades mensuales, ya con los cables pegados. Entonces, regresar a un lugar virtuoso, que, como en el que hoy me encuentro, ¿por qué virtuoso? Porque en algunos lugares de, de, de mi vida ya hay, ya hay esta capacidad como de ser papá, como de poder ayudar a otras personas, este, pues es, esto es un milagro. Entonces, estoy muy, muy agradecido, y, pues, todo eso pasó para que el día de hoy encuentre el sentido de la vida, ¿no? Que a veces, este, la olvidamos un poco. Imagínate, ¿cómo tendría que estar agradecido yo de hoy simplemente no estar drogado y no estar privado de mi libertad? Aquí hay un tema que me gustaría preguntarte, justamente es el agradecimiento, el poder del agradecimiento. Pero muchas veces cuando estamos en esos infiernos, es, 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 por, por lo que está sucediendo en nuestras cabezas, porque probablemente ya estamos disasociados, ya no estamos siendo nosotros un ser consciente, es muy difícil alcanzar esa luz, alcanzar esa, esa pequeña, y a veces nos pasa en pequeñas cosas y en pequeñas situaciones, no comparado con lo que tú vives, pero yo creo que tú, como terapeuta que hoy eres, has visto que, que, que estos, estos ciclos se van repitiendo en las personas. Y yo lo hablo desde mi, desde mi, desde mi ejemplo, desde mi, desde mi vida. Muchas veces nuestras, nuestros problemas se empiezan a convertir como en estos loops de que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y dices, no voy a encontrar la salida de esto. Y, 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 y puedes pedir ayuda y al parecer va saliendo, pero otra vez vuelves a caer y se vuelve, y se empieza a hacer una adicción a este problema porque no quieres enfrentarlo. ¿Cómo, cómo es este proceso de, de salir a la luz después de que logras salir de este infierno? ¿Cómo es? Muy difícil, muy difícil, muy difícil, cansado, desesperante, como dices, literal, una pesadilla. O sea, mi, 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 este, mi, mi rehabilitación o, o regresar a la vida cotidiana fue tan difícil como mi misma adicción. Para mí no fue de, ah, ya dejé de consumir, ya estoy muy feliz. No, pero te voy a contar algo y, y a ver si les hace sentido a los que nos están escuchando. Es algo ya súper profundo. Que, que, que lo estudié ya en psicología transpersonal y te lo, te lo, te lo dejo aquí en la mesa para que, para que lo sepas y hoy me da mucha paz. Hoy me da mucha paz. Hablando, ¿qué me dirías si, si yo te digo que estos procesos en los que de repente te sientes, te sientes de tal forma, vienen de tu embarazo? Del embarazo de tu mamá. Y hace unos pocos años, hablando con mamá, le digo, oye, mamá, ¿y mi embarazo cómo fue? Me dice, te tardaste, te tardaste mil años en salir. ¿Les hace sentido? Yo también. Ok, entonces, de pronto, en terapia, integrando cosas, este, platicando, sufriendo, desgarrándonos, ya sabes cómo, cómo es esto de entrarle de verdad a la terapia. Así es. No ir a platicar un ratito con un psicólogo, no, 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 no. Meterte a tus heridas y ir, y, 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 y ver por qué pasan las cosas que están pasando. ¿Por qué estoy repitiendo estos círculos en donde me siento que me estoy asfixiando? En donde siento que no encuentro la salida. Creo que mi parto duró dos días y medio. Imagínate la sensación que yo tuve de, 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 de que necesitaba ser expulsado. Algo me estaba expulsando de esta, de este lugar en donde tenía todo y no veía la chingada luz. Imagínate. Y eso me vuelve a pasar y me vuelve a pasar y me vuelve a pasar. Pero, ¿qué crees que hoy, habiendo integrado esto y con este entendimiento, cada vez que pasa este lugar, digo, ah, es, es parte de un proceso que voy a vivir probablemente siempre. Pero hoy, con un poco de más sabiduría, sé que siempre salgo. Entonces, tranquilo. Tranquilo. Vas a encontrar la luz. Y me pasa, como dices, cada vez un poco menos fuerte, pero, porque ya lo entiendo más, ¿no? Así, así van pasando los procesos. Pero, pasa, le pregunté hace poco a mi cuñado, que de repente siente asfixiado. Le pregunto a su mamá, oiga señora, ¿sí se recuerda del embarazo de mi tocayo? Y dice, fíjate que se enredó con el cordón umbilical. Wow. Fíjate que es algo súper interesante, que yo también lo aprendí gracias a Paola. Y que después lo integré con la persona que hoy estoy con él en terapia, que es el señor Bernardo Álvarez. Y tiene que ver justamente con el proceso de la gestación. Los hindús lo llaman las cuatro canastas. Estanila Rof le llama, no me acuerdo ahorita, pero también son cuatro, son los cuatro procesos que tenemos. Y es bien interesante, porque desde el momento de la concepción, que para los hindús tiene que ver con, el momento de la concepción es en el momento en el que te piensan. O sea, si tus papás te pensaron, ya fuiste concebido. O bien, desde el momento en el que tienen relaciones sexuales y eres concebido. Ahí, dependiendo. Hay niños que los pensaron, hay niños que, pues no, que fue diferente. Y todo ese proceso, hasta el momento del canal de parto, es un reflejo de lo que vamos viviendo. Y si no lo integramos, como tú bien lo acabas de mencionar, vamos a estar luchando con ese proceso. ¡Qué interesante, ¿no? Impresionante, ¿no? Ya sé, yo creo que lo podemos platicar en otra ocasión. Creo que podemos tener esta plática. Me parece sumamente interesante el que lo abordemos desde ahí. Pero a mí me gustaría platicarte, preguntarte, o sea, una vez que integras tú y te das cuenta desde este lugar profundo que estás repitiendo estos patrones que, pues tú no escogiste de forma humana. O sea, tú no lo escogiste, tú dijiste, yo no escogí tardar dos días en nacer. Yo no escogí, ok, tú no lo escogiste. Ayer, escribiendo contigo, yo escribo todos los días mis milagros. Y uno de mis milagros fue lo que me pusiste, Fuantier, me pusiste cuando te dije que había descubierto que una de mis hijas es un 6 y la otra es un 4, que ahora te entraremos a eso. Y me gustó muchísimo lo que me dijiste porque para mí fue ese mi milagro del día. Me dijiste, todo es perfecto y ellas escogieron nacer en esta vida, pues su alma escogió nacer en esta vida para aprender de esta personalidad y escogieron a este papá para que les ayude. Para mí fue como, pum, o sea, fue como, wow, gracias Enrique, porque yo estaba de alguna forma culpable porque gran parte de lo que sucede es una cierta responsabilidad como papá porque no estaba 100% consciente de lo que estaba haciendo. Y no significa que estés 100% consciente ahora, pero por lo menos estoy un poquito más cerca de lo que es ser consciente. Una vez que te das cuenta tú de este proceso que tienes en tu vida, llegas a empezar a salir y vas paso con paso y vas entrando. ¿Cuál es el verdadero breakthrough que tuviste en este tema de la adicción y en este tema del infierno? ¿Cuál fue el breakthrough que tuviste para llegar un poco más a donde estás hoy? Sí, muy bien. El punto de inflexión, lo tengo clarísimo, llevaba muchos intentos. Cada vez que yo, desde que dije, ya está muy pesado esto, yo necesito ayuda, llegué a AA. Soy una persona que retiene muy bien, muy bien las cosas que escucha. Gracias, yo creo que también a AA. Y pues iba escuchando, iba escuchando, iba escuchando, pero había... Es que justamente lo que estás diciendo, retomando este de a qué llegamos a este mundo, yo creo, ¿no? Porque dúdenlo todos, duden todo. A mí me gusta que duden todo y tomen... Hasta a mi hija le digo que duden todo de mí, ¿no? Y que busque sus propias verdades. Pero a mí me gusta este lugar de... En un acuerdo de almas, cuando no estábamos aquí, decidimos venir a esta depuración espiritual, ¿no? Que viene mucho del linaje familiar. Y yo sé que vine a terminar con el alcoholismo que había en mi linaje masculino. Se supone que en este acuerdo de almas yo dije, oye, yo me la rifo, ¿ok? ¿Y quién va a ser mi papá? ¿Quién va a tomar la figura de mi papá? Pues yo. Y voy a ser de tal y tal y tal forma. Mi papá es un nene tipo 1 que es ingeniero. Entonces hubo un pasaje de mi vida que me hizo la vida de cuadritos porque nunca me reconoció, nunca me dejó hacer nada. Y fue un dolor para mí gigantesco el que solo podía ser ingeniero. Veme, no tengo un pelo de ingeniero. Nunca lo voy a tener, ¿no? Pero fue un papá perfecto para mí porque me llevó también a todos esos lugares de oscuridad y también me mostró los lugares de luz de los cuales hoy también le estoy agradecido por los dos. Entonces tuve al papá perfecto, tuve a la mamá perfecta. En algún momento llegué a odiar a los dos. Por ejemplo, cuando estuve en ese anexo, ¿no? Decía, es que cuando me va, yo ya escuchaba gente que decía que los iba a matar saliendo. Decía, yo no puedo matar, pero sí los voy a robar y me voy a largar para siempre. ¿No? Con un resentimiento muy, muy grande, ¿no? Entonces, estoy convencido de que todo esto está perfectamente orquestado por nuestras almas. Entonces, cuando alguien viene con culpa conmigo de ser papá o de ser mamá y de que probablemente siente que no lo está haciendo bien, la respuesta es, te prometo que lo estás haciendo perfecto, aunque te hayas equivocado. Hasta esas equivocaciones, hasta tus defectos, hasta tus sombras, hasta tu ego, es lo que tu hija también eligió para esta trascendencia, ¿no? De su ser viene a cambiar algo que estaba en la familia tapado y que luego son tan valientes. Somos tan valientes todos. Por eso mi compasión a todos los seres humanos y es, de verdad, todo el mundo está haciendo lo máximo que puede. Ese es un lugar de compasión. Una persona que hoy está robando está haciendo lo mejor que puede. No sabemos qué le pasó en su infancia, qué le hicieron y hoy lo mejor que pudo hacer fue robar. Qué mala onda, ¿no? Qué triste, pero es lo mejor que él pudo hacer. Así como yo, lo mejor que pude hacer en ese entonces era drogarme. Si lo hubiera podido hacer mejor, lo hubiera hecho mejor. Y también, hoy como papá, que es lo que más amo, ha habido veces que he dicho, es que, no, 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 no. ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo me equivoqué, no? Y una culpa porque es mi reivindicación de mi ser humano, mi hija, ¿no? Y además la tengo desde chiquita. Entonces, sí, sí, un poco papá y mamá. Me voy, dice un filósofo que me encanta. Es como papás, prácticamente nuestro trabajo es cagarla. Entonces, no se preocupe. O sea, una, educar desde el ejemplo. Y no te preocupes, la vamos a cagar. Nada más, ojalá que no sea tanto, ¿no? O sea, sí, sí poner atención en dónde, en dónde ya no. Que es muy fácil, eso ya no. Es mi amor. ¿Qué te gusta de papá y qué no te gusta de papá? Exactamente. Pero a mí me gustaría preguntarte ahí el tema de la gran diferencia que hay entre, una cosa es aceptar y decir, ok, pues haga lo que haga, va a ser perfecto. Y me tiro a que pase lo que tenga que suceder. O bien, haga lo que haga, va a ser perfecto, pero busco ser mucho más consciente de mis acciones. Busco ser mucho más, porque podríamos decir y caer en el tema de decir, bueno, ¿sabes qué? Como todo va a ser perfecto, pues yo voy a hacer lo que salga, lo que suceda, ¿no? Y de la otra forma, o sea, dice Carl Gustav Jung que a lo que no hacemos consciente le llamamos destino, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esto? 100%, todo es perfecto, ¿no? Porque no lo pudieron, no lo hemos podido hacer mejor, pero vamos adquiriendo conciencia, ¿no? Y esa misma conciencia te va empujando a hacer, lo puedes ver. Yo te apuesto a que eres, si estás en este camino, todos los que estamos en este camino, somos mucho mejores personas que en años anteriores, porque si no, no estaríamos en este camino, que es muy doloroso, ¿no? Todas las personas que sí se van a fondo en terapia y que sí quieren resolver estos asuntos desde la infancia, desde lo más doloroso, pues cada vez tienen más conciencia. Y ya en esa conciencia, evidentemente, pues cada vez se ponen las pruebas más interesantes, dice un amigo mío, por no decir más complicadas o algo así, pero se ponen más interesantes. Y habiendo adquirido conciencia, lo mismo que les va a pasar a nuestras hijas o nuestros hijos a través de la vida cotidiana y de sus experiencias, si lo van integrando bien, van a ser unas personas mucho más conscientes respondiendo a tu pregunta de evidentemente no te quedas ahí. El otro día estaba escuchando a Paola y dice que en escritos de todo esto, de muchas cosas ancestrales y todo, que el karma más fuerte que existe no es hacer daño, no, es no hacer nada. O sea, que de lo más penado que hay en esta, o sea, en esta vida kármicamente es no hacer nada. O sea, que como en el tipo 3 tienes que estar muy contento tú. Oye, hablando con Paola en algún momento, yo le preguntaba que, o sea, cuál es la mayor experiencia después de ayudar a tantas personas y me decía, es muy interesante porque a veces el ego pues juega, tiene su, pero me decía, es que lo que más me ha gustado y lo que más he disfrutado y lo que más he aprendido es que son las pequeñas cosas las que han hecho la diferencia. Y ella ponía un ejemplo. O sea, yo soy mamá, terapeuta, esposa y, por ejemplo, lavar trastes o darle de comer a mi hijo en algún momento pues llega a ser muy pesado para mí. Pero el entender que en este preciso momento tengo que hacer eso y eso es lo que me corresponde hacer y hacerlo desde una forma presente y llena de amor, entonces eso me hace ser un ser, una persona que está aquí, ¿no? Y justamente de eso se trata. O sea, es, no sé, no es no hacer nada, sino es estar consciente de lo que estamos haciendo. Y gracias por recordármelo hoy. Te lo agradezco mucho. Muy buen recuerdo. Y el otro día me estaba preguntando, me han estado preguntando mucho porque yo creo que es algo que yo creo que nos limita un montón. A ver cómo lo ves. Que estamos en este mundo, venimos a este mundo a ser felices. Y yo difiero, difiero completamente. Me gusta. Difiero completamente. Yo creo que venimos a este mundo a ser. Punto. ¿No? Hoy me toca ser esta persona que está hablando contigo y aquí me entrego con completa presencia. Qué chulada. Me va a sentir bien. Estoy contento. Pero probablemente al ratito me venga un problema aflictivo y en ese momento voy a tener que hacer eso. Y seguramente no va a haber felicidad en ese pinche lugar cuando vienen las cosas complejas de la vida. Pero en esa incertidumbre, en ese miedo, también está el reto y también está el yin yang de la vida. Pero si el reto fuera ser feliz, de entrada ya no somos libres porque lo único que puede ser es ser feliz. Y alcanzando esta utopía de todo el tiempo ser feliz, pues vas a ser infeliz. Además, te voy a decir una cosa. Ser feliz todo el tiempo seríamos psicópatas o sociópatas. Teníamos un problema mental. O sea, la verdad es que justamente... Estarías ya pegado. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que además le sumaría a lo que es de ser. Yo creo que venimos a vivir nuestra verdad. ¿Qué significa eso? Y es bien difícil porque la única persona con la que puedes ser 100% honesta es contigo mismo. Y puedes hacerte pendejo, puedes hacerte el que no lo ve, el que no lo quiere ver y vas a estar luchando con eso. Pero una vez que aceptas lo que eres y ¿a qué me refiero? O sea, me refiero a que hay momentos en tu vida en la que dices quiero matar a una persona. O sea, literal, algo pasó y te saliste de tus casillas. Lo que le pasó a Will Smith. O sea, este tema de me paro y golpeo y cacheteo a una persona que ya hay muchísimas teorías alrededor de ello. Pero él, en ese momento, en ese momento, o sea, estaba viviendo su verdad. Y yo creo que parte de lo que tenemos que aprender es a que somos seres que tenemos que saber que en ese momento, si luchamos contra ello, pues, podemos observar que queremos matar a alguien y no lo vamos a hacer. Si luchamos contra ello, pues, vamos a terminar haciéndolo porque estamos luchando contra nuestra verdad, contra lo que nos está pasando en ese momento. Entonces, yo creo... Ajá. Perdóname. Justo eso, justo eso es la conciencia. Y si nosotros no somos conscientes de que tenemos sombras, si nosotros no somos conscientes de nuestra sombra, nuestra sombra nos va a comer. Cuidado con esta gente que solo es luz. Está completamente distorsionada de este camino de la verdad, como dices, de ser honesto contigo mismo. Oye, yo tengo que reconocer que dentro de mí, como dices, más siendo un ocho, hay un asesino. No mato porque tengo conciencia y además hay una consecuencia. Pero cuando yo me emputo, a mí me dan ganas de matar, a mí no me dan ganas de regañar a alguien, a mí me dan ganas de matarlo. Pero mi conciencia me hace no hacerlo. Gracias conciencia y gracias que no estoy ahí, pero entiendo a la persona que por circunstancias estuvo ahí. Pero como dices tú, este tema de la compasión, o sea, el que está robando, el que está lastimando, el que está haciendo cosas, está haciendo lo mejor que puede en ese momento y lo mejor que puede es estar en su sombra y su sombra se lo comió. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! Se lo tragó completamente. Se lo tragó por completo. Y ahí está el secreto, uno de los secretos del Enneagrama. Los nueve arquetipos, los nueve arquetipos del Enneagrama, cada uno tiene un pecado capital. El uno es la ira que se manifiesta en molestia por no ser perfecto. Por ejemplo, el siete tiene la gula. Ahorita tengo un amigo que ayer me habló y hoy la gula se lo está comiendo a él. Lo está matando con sobrepeso. Ya le dijo el doctor que probablemente lo va a matar de hipertensión, de diabetes. Está en el límite. Y cada Enneatipo, cada tipo de personalidad tiene una sombrita preferida. El ocho, su sombra, son las pasiones. Hubo un momento en mi vida en donde yo solamente me podía fugar o no sentir el dolor a través del sexo, a través de las compras, a través de los retos. Imagínate el camino, el camino para un ocho, el camino de la lujuria hacia la compasión y la inocencia. Por eso es el camino del guerrero. O sea, ¿cómo volvemos a este bruto, ¿no? ¿Cómo volvemos a esta persona tan atascada, una persona compasiva e inocente? Hacia ahí tengo que ir. Es un camino muy grande. Por ejemplo, un tres como tú, el pecado es la vanidad, ¿no? Desde este lugar de necesito validación y el camino a la autenticidad. Este lugar en donde hay, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque no tengo nada que probar. ¿Por qué? Exactamente, tu mantra. ¿Por qué no tengo que probar? ¿Y por qué empiezo a sentirme completo y en la aceptación completa de mí mismo? Y así cada uno de los años. Y es una batalla diaria. Me gustaría entrarle ya de lleno a lo que es el Enneagrama y cómo es que ha ayudado a muchísimas personas. En algún momento yo tomé un curso de las 16 personalidades y quien daba el curso le decía, oye, ¿no conoces el Enneagrama? Me decía, es que el Enneagrama no es nada científico. Y le decía, creo que te equivocas. O sea, creo que tiene todo un tema de numerología sagrada que no tiene que ver con la ciencia sino que tiene que ver con la sabiduría pues ancestral. O sea, es como el Feng Shui. O sea, el Feng Shui pues obviamente no es una ciencia pero es un arte que lleva durante milenios haciéndose y que tiene resultados. El Enneagrama, por lo que yo entiendo, ya cada vez está mucho más estudiado y está cada vez mucho más comprobado todo lo que está atrás del Enneagrama. Tú llegas al Enneagrama ¿de qué forma? ¿Por qué medio? Yo llego al Enneagrama que se llamaba el Eptagrama en los cursos de Semiología de la Vida Cotidiana con el doctor Alfonso Ruiz Soto cursazos que ya nada más están en línea y me empiezo a enamorar de esta herramienta. Ya teniendo unos 10 años de sobriedad habiendo conocido los 12 pasos de AA que se me hace otra hiper super herramienta para el autoconocimiento. ¿Pero por qué estoy enamorado del Enneagrama después de conocer tantos libros, tantas teorías, tantas cosas? Llega gente conmigo que ha estado en terapia no sé, dos años y de pronto es oye no te identificas en estas características no te identificas con estos defectos y no te identificas con este pecado subyacente y no te identificas con esta herida de infancia y es como no más o sea tres años de terapia para que en una sepa qué es lo que tengo que hacer contra quién estoy luchando que así nací que eso en eso me convertí en mis primeros tres años de vida que estas son estas son mis estos son mis luces que estas son mis sombras que en estos lugares sí puedo trabajar que en estos lugares puedo ser muy eficiente que aquí por favor no imagínate un ocho en atención al cliente ¿no? lo mato no debo estar nunca en atención aquí en un ocho porque es reactivo porque se desespera porque necesita el control ¿no? ¿cuál es mi enemigo? mi enemigo es el control entonces tengo que estar en observación de no querer controlar a mi familia controlar las circunstancias y dejar fluir ¿no? qué regalo tan grande que tan rápido te puedas ubicar en un lugar y que te digan imagínate que nos hubieran dicho a chico a ti que te hubieran dicho Javi eres suficiente nada más que tienes un ego que se presenta en una personalidad en donde te hace creer que no lo eres entonces vas a salir vas a salir corriendo a demostrar que sí lo eres y te vas a cansar porque no hay logro que llene eso más que el entendimiento todos mis amigos tres son unos monstruos de creación y de hacer muchísimas cosas lo cual admiro profundamente pero el reto es oye ¿por qué lo estoy haciendo? ¿y dónde me quiero acomodar? que son esos grandes momentos y donde y donde sabemos que son que es la la batalla para siempre porque siempre va a estar molestando ese lugarcito cada vez menos si lo si le vas dando integración e entendimiento entonces llegas llegas al el etagrama el etagrama te lleva al eneagrama empiezas a estudiar el eneagrama y en ese momento entra una luz y dice wow yo soy un ocho o sea estoy operando desde una herida de mi infancia que no había visto y entonces empiezas empieza como este proceso de transformación en ti para decir ok la forma de sanarla es una viéndola poniéndole luz haciendo consciente que estoy operando desde ahí efectivamente mi herida como tres es soy hermano mayor soy el hijo mayor entonces tengo este tema de validación de que si no hago las cosas para agradar a los demás entonces no puedo ser visto y una vez que lo entendí lo comprendí empecé a cansarme menos ¿no? y es súper interesante lo que estás mencionando me parece fascinante ahora el eneagrama está con son eneagramas son nueve nueve números de los cuales hay diferentes personalidades y estas personalidades se pueden asociar desasociar pueden tener alas hay mucho atrás de ello nos pudieras como platicar cada una de ellas de forma muy rápida y breve y como en tu terapia transpersonal que tú haces ayudas a que a que las personas vayan yendo hacia la integración y también cómo fue tu integración de ocho ok son como como bien dices son nueve personalidades que que a mí me gusta dejarlo así de sencillo al principio porque porque puede ser confuso de hecho como ahorita lo estoy tratando son en cuatro en cuatro sesiones para que no haya tanta prisa y es primero identifica es muy fácil primero por sustitución cuál definitivamente no eres ¿no? la primera pregunta es eres extrovertido o o eres extrovertido ¿no? ahí también se hace un una gran división una gran división entonces el uno se le llama el perfeccionista y son y la herida del perfeccionista es no sentirse perfecto no no sentirse perfecto no es la herida es no sentirse perfecto imagínate qué difícil porque es entonces como yo no me siento perfecto me voy hacia afuera que es el error de todos nosotros me voy hacia afuera e intento mejorar todo lo externo y se vuelven unas personas en su lado oscuro muy 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 las personas del dedito de cierra la boca haz esto deberías de hacer esto todo esto quieren como todo está por mejorar y tienen y tienen otra otra característica que es el deber ser el número dos el ayudador busca ser amado y su herida viene de no sentirse querido entonces son todas estas gentes súper amorosas que yo algún día pensé que tú eras porque así te vibro yo yo durante mucho tiempo pensé que era dos porque porque ahí voy a la explicación que tú me dijiste siendo siendo el número tres los números que están a la izquierda y a la derecha son tus alas el tres tiene del lado izquierdo el ala dos y del lado derecho el ala cuatro y siempre hay una una predominante que es donde pueden haber también confusiones tú eres un tres con ala dos esa ala dos te vuelve el ayudador y tienes muchas características de esta persona gentil cordial generosa que le gusta el afecto pero te reconociste cuando ya te reconociste creo que es bien importante porque es muy diferente la herida del dos que la herida del tres la no la motivación por ejemplo es muy diferente la motivación del dos es querer ser querido y ya no le importa mucho su trabajo no le importa si le importa pero lo que realmente le importa es que lo quieran y el dos trasciende cuando ese amor puede ser puede llegar a ser el lineativo genuinamente más amoroso cuando descubre que la herida viene de ahí y que el amor que lo que va a dar lo va a dar por primera vez en su vida sin esperar recibirlo a cambio ese es el enlightenment del dos no es ok soy amoroso y lo doy pero sin esperar ser querido porque luego el dos termina profundamente enojado porque es que yo quiero un montón y a mí no me quieren como a mí me gustaría que me quisieran exactamente y así mi hija por ejemplo que es un cuatro que 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 es un temazo para 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 los niños yo creo que yo creo que debería ser este como se dice materia materia obligada obligada porque empezamos a ver todo esto y empezó a ver cómo era su abuelita empezamos a desde siempre desde un lugar virtuoso nunca desde la herida nunca desde los defectos y empezó a ver cómo era y un día ella metiéndose a su a su librito a los 13 años ella es una cuatro es la artista la nostálgica y tienden a estar como un poquito tristonas porque en este en este sueño de la vida pues la expectativa es gigante porque son súper hipersensibles y un día ella solita como a los 13 años me dice oye pa acabo de leer que una de una de mis sombras es sobre identificarme con la tristeza con el drama entonces lo que voy a hacer es que cuando me sienta así me voy a auto auto imponer que solo es una solo es una ilusión de mi personaje más no soy yo le voy a bajar tres rayitas a mi drama imagínate lo que sentí bueno pero imagínate a los 13 años el poder ver eso hay personas que pasan 50 años y no wow hay personas que se murieron sin saber eso yo creo que mi hija va a ser sin duda alguna alguna sanadora o algo así porque tiene el tema de querer ayudar a otros ya quiere psicología sabe un montón de enneagrama y aparte cuando canta se va a otros mundos sueña en otros lugares entonces yo creo que es un artista exactamente y es el tipo el arquetipo del artista con un papá ocho brusco entonces tengo que cuidar un montón no herirle sus sentimientos que es muy fácil herirle sus sentimientos tengo que cuidar muchísimo la forma en cómo le hablo tengo que tengo que ser muy prudente en cómo le empujo porque si necesitan dicen los libros y todo necesitan un empujoncito de vas mi amor y llevarla y llevarla al orden y a la organización llevarla a la ecuanimidad ecuanimidad o sea imagínate qué fuerte de la de la envidia cómo se manifiesta la envidia del artista es pues me comparo me comparo y pues me siento poco ante Freddie Mercury mi amor cómo no te vas a sentir es que no te compares con nadie pero lo tienen así como yo tengo por ejemplo mi herida es no quiero que nadie ni nada me vea vulnerable por eso los ocho se convierten en estos personajes aparentemente poderosos en el fondo de un ocho un niño muerto de miedo el niño más muerto de miedo del eneagrama es el ocho por eso se vuelven cuando no están sanos estos monstruos yo tengo tengo un jefe ocho tengo un jefe de uno de los proyectos que tengo él es ocho y una vez que una vez que entiendes el ocho es increíble es un pero pero su tendencia es mucho hacia hacia demostrar hacia tapar su miedo su mayor miedo el impulso es demostrar poder o sea inconsciente de alguna forma siempre estás demostrando poder hasta que lo integras y esta y esta sombra se convierte en no imagínate el lema el lema del ocho es yo mando el lema del tres es yo gano hipercompetitivos como yo los lemas los lemas entonces imagínate imagínate yo siento es un dos por eso es tan carismático con ala tres entonces imagínate este pasar de un yo mando muy autoritario y pinche a un yo te acompaño eso estaría increíble wow ahí estoy eso estaría increíble con tu jefe mándamelo no pero pero este esa es la transformación a través de los eneatipos porque si no se vuelve si no se va a profundidad se vuelve como el horóscopo ay yo soy ocho no hay eneatipo bueno no hay eneatipo malo es el que te tocó y la maestría y la maestría del eneagrama o sea ya el ya el lo máximo a lo que llegas porque el otro día me decía un cuate es que no me gustaría encasillarme digo a mí tampoco soy un también por mi personalidad y por los conocimientos que tengo soy un antietiquetas y un anticajitas al contrario es sal de la cajita no te sobre identifiques con lo que tu personalidad haya molestado toda tu vida y si estudias bien los nueve y haces conciencia de ello si mi hija viene llorando como el otro día porque se murió su perrito lo que necesita de mí es un abrazo ¿quién da el mejor abrazo? el dos exactamente entonces me convierto en un dos exacto y la abrazo con todas mis fuerzas y le digo mi amor ¿qué necesita? no hablo no doy no doy mis geniales introspecciones porque sé intuyo que en ese momento lo que necesitas es contención ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ir a ver a mi perrito vamos vamos mi amor y ahí si ya le dije despídete de él dile lo bonito que fue haber estado con él que vaya al lugar y te empieza a salir por ejemplo para lo que tú haces hoy en día te sale los cinco que es el investigador para poder este estudiar estudiar te sale te sale los seis para poder este agradar a los demás y de cierta forma hacer las cosas porque son desde tu centro y te empiezan a llegar como las diferentes eneagramas y eso es lo bonito además es bien bonito porque en terapia poca gente habla de esto pero siempre en terapia llegan personas todos somos unos espejos y llegan personas que te están espejeando algo que tienes que ir a integrar con tus papás algo que tienes que integrar con alguna adiccioncita que queda por ahí ¿no? si estoy yo atendiendo a alguien siempre estoy preguntándome si eso que estoy atendiendo lo tengo o sea yo no yo no puedo estar hablando de compasión si no estoy actuando con compasión en mi vida porque la terapia ni siquiera va a servir entonces en esos momentos casi es híjole estate completamente en presencia para que desde este lugar o sea de pronto el otro día una persona descubriendo su herida de infancia llora un hombre llorando desconsolado un tres y el abrazo el abrazo que le estoy dando me había dicho que había tenido un papá ocho brusco y le doy el abrazo más sentido paterno que pudiera haber sentido con mi hija y pues imagínate cómo recibió ese abrazo termina dije ¿cuánto tiempo va a llorar? como 20 minutos dije ¿cuánto tiempo tuvo tuvimos hemos tenido tapadas todas estas todas estas cosas por no saber cuál es nuestra herida y justo fue lo mismo he estado persiguiendo todo el tiempo el reconocimiento siempre estamos esto es muy importante siempre estamos inconscientemente buscando la mirada de papá que fue que es quien enseña el mundo y decirle pa aquí estoy y volteame a ver porque lo estoy haciendo bien siempre está esa lealtad de querer de querer agradar a papá y también a mamá totalmente totalmente siempre está siempre está y en el momento en que dices pa muchísimas gracias pero ya no necesito tu mirada porque tengo la mía tengo la mía para mirarte a ti y para decirte que muchas gracias y que ya no necesito tu mirada para poder seguir caminando es el famoso en la filosofía y en los lo llaman el parricidio que es es este matar a papá no 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 o sea matarlo desde la parte energética espiritual decir gracias ahora soy yo yo creo que esa es una de las partes más importantes de terapia cuando cuando realmente realmente de corazón que duele mucho si si no se ha llorado probablemente no este si no te has cortado el cordón umbilical de papá y mamá probablemente nunca llegues a ser un adulto soberano y para eso ayuda todo y para eso ayuda el enneagrama y ir profundo no nada más ver que arquetipo soy no 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 vamos a empezar con lo bonito pero después vas a ir a cuál es tu herida a cuáles han sido tus 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 dolores más grandes qué pecado te persigue y pues ya de ahí poder empezar a caminar un poquito Enrique nos queda poco tiempo porque se acaba el año a la hora este pero yo quisiera aprovechar para invitarte de nuevo terminar los que nos faltan que sería este el 5 el 6 el 7 y el 9 tocamos el 1 el 2 el 3 el 4 y el 8 pero además de esto yo invito a la gente a que te vaya y vaya a tus redes sociales a Enrique Palas te sigan ahí están muy bien explicados Enrique está continuamente subiendo historias de la herida de la huella de abandono de la necesidad de cada una de las personas en que te identificas búscalo es un extraordinario terapeuta yo he tenido terapia con él de verdad es un gran amigo y para terminar igualmente normalmente yo siempre acabo con dos preguntas muy personales y la primera pregunta que te quisiera hacer es este ¿qué significa la integración para ti Enrique? en el eneagrama hay dos alas y dicen que necesitamos esas dos alas para volar pero ¿la integración qué significa para ti? para mí la integración es ir recolectando estos pedacitos de nosotros que se quedaron por traumas por heridas en nuestro transitar por esta vida y reunirlas otra vez pegarlas y poder desde ese lugar poder tener una una conciencia mayor una presencia mayor y ser pues la mejor versión la mejor versión de ti eso es y ser como dices tú y ser y ser no ser feliz ser Enrique si le pudieras enseñar algo al mundo una sola cosa ¿qué sería? compasión ¿por qué? porque es la puerta es la llave es la puerta hacia el amor ponte a pensar si hoy hubiera un poquito más de compasión no había guerra si hoy te hubiera un poquito más de compasión no estarían esperando al próximo influencer que cometa un error si hubiera un poquito más de compasión nadie robaría a nadie si hubiera un poquito más de compasión entenderías a tus papás y sobre todo te entenderías a ti dirías ahí vamos cabrón ha estado pesado pero ahí vamos no seas tan duro contigo porque empieza por ti siempre es un placer hablar contigo te agradezco de corazón gracias por haber venido a café de ideas por favor síganlo arroba enrique palas muy pronto enrique cul palas en instagram tengo todo tengo todo en facebook ya me fui enrique cul palas arroba enrique cul palas enrique cul palas síganlo por favor este está a punto de lanzar varios proyectos muy interesantes de los cuales ya también lo invitaremos una vez que se lancen sí no los quiero espolear lo estoy haciendo ya para lo estoy haciendo ya para empresas y lo voy a hacer para familias y un grupo de familias para que sea muy divertido muy dinámico yo con el conejillo de indias aquí estoy empresas y para y para el tema de familia también buenísimo es un placer te mando un abrazo bien fuerte bien abrazado del 2 un fuerte un fuerte abrazo de 2 y este igualmente y te mando mucha energía de 8 para que hoy hoy sea un gran día papi muchas gracias gracias a todos que estudiaron gracias a todos abrazos bye bye